Pues el día de ayer Villa ya no aguantó más la comunidad primera del ejido de Puebla y también por la noche los varias privadas de Condesa, todas estas ubicaciones en la zona oriente de Mexicali muy pegaditas a lo que es la zona valle, este prácticamente forman parte ya del valle de Mexicali y es contra la CFE, ¿por qué? Porque más de 30 horas sin servicio de energía eléctrica porque de nueva cuenta la CFE en su indolencia, pues solamente te lleva a una contestadora en Ciudad de México que te dice, está levantado tu reporte. Deja de molestar, perro. Gracias por participar. Se imprime doble tu reporte el día de hoy. Eso nos importa, tu maldito reporte. Y esa es una constante que ha sido el CFE ante los boletines escuetos que saca, ante la ausencia de autoridades en mesas de trabajo con la gobernadora y con la alcaldesa y mire que, como hemos comentado acá, esta empresa que deja de ser de clase mundial para convertirse en una empresa bananera, los de las líneas, los linieros, los de las cuadrillas que realmente se rifan el físico y no son los responsables ni tienen la culpa. Es los directivos quienes han hecho de CFE, al menos en la zona regional Baja Sur, Baja y Sonora, un desastre y no hay una manera de decir, vamos a prevenir que esto suceda. Esto no sucedía antes y es totalmente responsabilidad de la CFE. Totalmente, porque si bien el huracán Hillary no golpeó como se preveía o se anunciaba que iba a golpear, la CFE se ha encargado de hacernos sentir que sí golpeó como tal, porque nos ha dejado realmente en un escenario muy complicado, tan así que afectó los suministros de agua y esto fue precisamente por los propios errores de la Comisión Federal de Electricidad. Y yo sé que van a salir los electricistas, los ingenieros eléctricos como los médicos, es que ustedes no saben lo que representa esta situación, ustedes tendrían que ser electricistas para poder decirnos o poder entender la crítica de esta situación. No tenemos que entender nada, señores, nos tienen sin servicio a un gran sector de la población. Por más que nos digan que ustedes son los avionos, que ustedes son los que sí saben y todo lo que se está generando y trabajando, es una maldita mentira. Ustedes como empresa tendrían que estar brindando un servicio de calidad, porque para eso se les paga, para eso reciben un gran porcentaje del recurso de los ciudadanos, a través de impuestos, son una empresa pública, se les tiene que exigir como empresa pública y no lo están cumpliendo. Y el único motivo por el cual la gente no toma más o no toma una postura de indolencias de ustedes o de rechazos de ustedes, es porque no tienen otra opción. Y no con eso estoy diciendo que privatizamos la energía eléctrica ni nada de esto, pero la gente no tiene otra opción, ni tiene una forma de quejarse de su pésimo servicio porque sabe que no va a pasar nada. Sí, y miren, tampoco queremos decir con esto de llámenle el drola y que nos salve de la situación, porque no, sería peor todavía. Ni tampoco hay que apostarle a privatizar para que nos solucione. Hay que seguir apostándole a esta protesta y manifestación, la cual se me hace muy idónea en los momentos que estamos viviendo, porque es la manera de quejarte con la CFE, de decir, tus reportes no me sirven para absolutamente nada. Tenemos 32 horas, 35 horas sin luz, y en otra ciudad, no digo que se pudiera entender, pero en otra ciudad se pudiera soportar, más aún cuando, pues bueno, sabemos que la pérdida económica, que significa no tener luz en cuestión de alimentos principalmente, pues bueno, es muy cuantiosa y muy significativa para quienes vivimos al día. Pero en Mexicali es otra situación. En Mexicali el calor extremo, aún cuando ayer eran 32 grados centígrados, pero con harta humedad, es insoportable, no se puede vivir con esas condiciones. Hay quien ha tenido más la solvencia económica y se ha podido ir a algún hotel o motel de la ciudad. Hay quienes no han podido ni siquiera ir con algún familiar porque o las casas ya están muy llenas o simplemente no tienen familiares en la capital del estado. Es de verdad algo que no logra dimensionar quienes sí tienen la capacidad económica para hacerlo. Es decir, cuando sucedió en la zona mal llamada Dorada, inmediatamente los hoteles de la localidad se llenaron. Y se enriquecieron, como no tienen ni idea, los malditos. Porque además aplicaron la máxima del capitalismo, ¿no? Ante la demanda, pues bueno, vamos a encarecer el servicio y terminaron doblando el costo de los hoteles, ¿no? Algo muy, pero demasiado gandalla en tiempos muy complicados, aún siendo familias que tienen la solvencia para hacerlo. Entonces, hemos visto la peor versión de autoridades y la peor versión también del sector empresarial. Y hoy por hoy, pues no vemos que, por ejemplo, Canacintra, que así se ha significado por cuestionar en el tema energético, no vemos que haga un pronunciamiento sobre las colonias que no tienen luz. Canaco dice, tenemos buena relación con CFS y nos están ayudando. Pues habrá que decirles que el día de ayer todos los comercios que están en la zona de Benito Juárez y Justo Sierra, pues no estaban funcionando. Coparmex está más metido en los libros de texto gratuito que en el tema energético acá, ¿eh? Que no le corresponde ninguna de las dos, pero bueno. Entonces, realmente las afectaciones de sus agremiados como sindicato patronal no está sacando adelante el tema. Vaya, al sector empresarial le ha valido, porque incluso Index con cuatro maquiladoras que se habían afectado en la anterior ocasión, pues también. Aunque fíjate que Coparmex sí hace unos días brinda una conferencia de prensa, porque hay que recordar que estos problemas de conectividad o de conexión eléctrica, más bien, no son nuevos. Tenemos el tema del huracán Hillary, que es el que ha generado el principal problema. Sin embargo, tenemos, ¿qué te gusta, Jorge? Mes, mes y medio, con estos problemas de esta intermitencia del servicio que ha ido cada vez agravándose por uno o por otro factor. Pero todos se han aglomerado en este mes, mes y medio. O sea, la gente también ya está desesperada, precisamente porque han tenido muchos problemas y que se han quedado ya días sin energía eléctrica. Lo que ha pasado en Valladolid, por ejemplo, se han quedado hasta cinco días sin energía eléctrica o sin el servicio. Es algo que brinca, es algo que llama la atención. Y si empiezas a revisar en todas las zonas, en la zona de los pueblos no es la primera vez que se hace una protesta. Hace aproximadamente tres semanas se dio, con una tromba previa que hubo, un problema de tres, cuatro días sin servicio de energía eléctrica y tuvieron que bloquear la calle Zaragoza. Y cuando lo hicieron es cuando obtuvieron una respuesta positiva de la autoridad y fueron a resolver el problema de manera inmediata. Pareciera que la Comisión Federal de Electricidad solamente responde de esa manera. Y yo estoy seguro que a Manuel Aguilar le vale gorro porque todos los días el gerente divisional duerme hasta tapadito, con tres cobijas porque pone la refri a todo lo que da. Y así toda su familia también no tiene que estar padeciendo que sus hijos estén padeciendo calor, ni su familia. Y como el gerente divisional le importa un bledo porque al final él sí tiene todos estos servicios, pues que se frieguen todos los demás. Imagínate, Manuel Aguilar, si se le va la luz, es el primero amigual que le reconecta. Inmediatamente. Dicen que tiene cinco transformadores ahí en su casa. Y seis diablitos ahí. Si alguno llega a fallar. Ahí tenemos imágenes, a ver si las puedes poner, mi querido Isaac, de esta protesta que hemos comentado, se dio en varios puntos de intersecciones de la ciudad, tanto en la zona de Ejido Puebla, tanto para la carretera San Luis, como en el caso de la Condesa, en lo que es considerado el anillo periférico, y Lázaro Cárdenas, ¿no? Durante varias horas estuvieron ahí protestando, sí, a altas temperaturas, y esto es motivo de la desesperación, de no sentirse escuchados ni atendidos. El anillo periférico Lázaro Cárdenas, Heroico Puebla y Carretera San Luis, y San Ángel y Corredor Industrial Palaco. Estos tres fueron los tres puntos donde, como lo comentas, Jorge, realizaron este bloqueo. Gente lo hizo incluso hasta con palos y piedras, y se instalaron ahí para exigir. Posteriormente se fueron aglomerando todos en un solo punto para tratar de generar mayor presión por parte de las autoridades. Y esto, yo reitero, no es la primera vez que ocurren protestas en esta zona en este último mes. Hace una semana se dio un episodio similar, nuevamente por la indolencia de la autoridad. Y qué bueno que comentaste al principio, Jorge, que no es culpa de las cuadrillas, no es culpa de los trabajadores de piso, de los operadores. Ellos, créanme, que se están rifando el físico, están sacando adelante el tema, se ha logrado establecer por la eficiencia de ellos, están cansados, hay que entenderlos, tienen más de un mes con este problema, han estado resolviendo problemas, porque ha habido trombas, porque ha habido ineficiencia o problemas en la conexiones de CFE, ha habido muchas cuestiones, además de los problemas de las altas temperaturas y la exigencia de la energía eléctrica que tienen los residentes de Mexicali. Todos estos factores tienen tronados, literalmente, bueno, no literalmente, no, tienen tronados a los trabajadores de CFE, y los administrativos siguen ahí, eh, a gusto. Los príncipes siguen ahí en sus oficinas, siguen diciendo, y qué mal, qué mal rollo, ¿no? Y lo peor, este, Villa, es que estos reportes terminan, pues, echándose a la basura, ¿no? Totalmente. O sea, no hay que si yo al levantar un reporte me van a atender, porque la respuesta es, pues, vamos atendiendo a las zonas prioritarias. Valle de Puebla o al elegido Puebla y Condesa no es zona prioritaria. O sea, por la gran cantidad de familias y por las zonas vulnerables que se encuentran porque son zonas populares. Entonces, habrá que ver qué identifican, ¿no? Como zona prioritaria. Exacto. A lo mejor en la zona dorada, si lo consideran zona prioritaria, porque ahí hay llamadas de inmediatamente, ¿no? Ahí no duraron veinticuatro horas. No, ahí empezaron a hablarle a Manuel Aguilar Aguilar, que estaba seguramente en la comodidad de su casa. Los residentes de ahí, porque ellos sí tienen acceso o contacto con ellos, a presionarlo y a exigirle. Y ahí sí dijo, no, sí tengo que moverme, porque esto sí es grave. Esto sí es grave. Que la gente de islas agrarias o que la gente de Santa Isabel no tenga servicio, ellos como sea, están acostumbrados a no tener servicios. Y ojalá se explicara, ¿no? ¿Por qué solamente en Mexicali se cayeron los postes? ¿O por qué en ciertas colonias sí se caen y en otras no? ¿Por qué los que acaban de poner ya se cayeron en islas agrarias? Lo que comentábamos el día de ayer. Ojalá explicara eso, no que nos mintiera diciendo que los usuarios, que los usuarios no es lo mismo que personas, cuántas son las afectadas y que ya el 99% ya están reinstaladas su energía eléctrica. Y me encanta el consuelo de tontos que de repente establecen cuando dicen, es que tenemos el 92% del servicio de energía eléctrica operando. O el 80%. Realmente, solamente el 20% no está afectado. Pues sí, pero ¿cuántas personas son del 20%? Exacto. Ahí es donde radica el punto y en su lógica, en su incapacidad de visualizar un poco más allá a lo que es la gente realmente, a los que se deben realmente, es cuando te das cuenta pues qué tipo de funcionarios tenemos, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.